Compañeros de la pintura, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Los saludos amigo Enrique Aniel Herrera, de regreso a la pintura. Estuvimos ausentes por una semana por andar de vacaciones, pero ya hemos vuelto. Y como que cuesta un poco retomar la rutina, el ritmo del que traíamos antes. Pero estamos de vueltas compañeros. Compañeros, les voy a mostrar allá arriba ahorita cómo estamos pintando puertas. Me hacen mucho preguntas de cómo pintamos puertas y en realidad siempre es diferente. Siempre nos adaptamos a las casas, porque no todas las casas son de la misma calidad. Y es la verdad, hay que adaptarnos un poquito siempre para poder sacar una buena ganancia. En los departamentos no exigen tanto. Y ya en las casas que son a producción, tampoco tanto. Pero en las casas como esta que les voy a mostrar. Les voy a mostrar el exterior para que vean qué bonito quedó. La verdad que quedó bien hermoso. Y ahí es una mezcla de todo. No solamente los pintores, ya que también los que ponen el siding, los que diseñaron la casa. Yo pienso que es un conjunto de todo. Pero sin el pintor no se vería así la casa. La verdad, un compañero me dijo en un comentario que los pintores somos los que le damos vida a las obras, a los proyectos. Y pues estoy de acuerdo con eso. Miren, les voy a mostrar. Miren qué bonita compañeros. Hermosa. Esa casa ya que está allá, la pintamos nosotros hace mucho tiempo. Hace como un año creo. Y miren, ahí está. Qué bonito. Es color blanco. Es como Dover White. Y en los trim tiene negro. También tiene un accent negro allá de aquel lado. Negro. El barniz. Perdón, el stain que está ahí en las paredes de madera. Es gris. Y la parte que está en el sofit también tiene un poquito de color, pero no tanto, miren. Y así es como se ve. Es la fachada más bonita, así que es todo lo que les voy a mostrar. Para irnos recio. Pero miren qué bonita quedó. Toda esta casa se lleva mucho tiempo para pintar. Porque es detallosa. Y tiene una fachada de ladrillo también. Miren las puertas. Ahí quedó. Vamos allá adentro compañeros, les voy a mostrar. Pero si quieren les hago un recorrido en la casa. Todo este tiradero que está aquí, me dicen a veces, recoge tu tiradero. Pero este no es mi tiradero, es de alguien más. Bueno, miren. Está grande el proyecto este. Muy grande, diría yo. No se han pintado paredes, ni ceilings. No tiene nada, ni de primer siquiera. Toda esa textura la vamos a tener que pintar. Y ya estamos pintando algunas puertas. Ahí tenemos una máquina. 440. Ahí está. Pero este es el sofit. Este es el basement. Vamos para arriba. Miren. Ok. Esta es la parte principal. O la parte de en medio. Son paredes altas. Ventanas altas. No hemos pintado paredes. No se han ni premiado paredes, ni nada de eso. Ahí está la cocina. Que ya después van a traer las puertas para instalarlas. Ahí está la front door. O la puerta principal, que también es de stain. Aquí tenemos una ventanota alta. Como siempre. Ventana, 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 ventana. Tenemos que cubrir todo esto. Aquí tenemos otra ventana. Bueno. Para allá está la oficina también, que no la recorrimos. Porque ese no es el tema del video. Miren. Nos encontramos con un cuarto. Este es el master. Cuarto principal. Que tiene un balcón. Y para allá un balcón. Para allá un balcón. Otro cuarto. Y muchas ventanas. Esta casa está llena de ventanas. Ok. Por aquí nos encontramos el baño de los huéspedes. Lavandería. Tenemos esta máquina, que es la favorita. La más bonita de todas. Tenemos a mi bro, que está volando. Compañeros, entonces. Este es lo que le quería mostrar. En algunas casas como esta, pues. Piden que se pinte bien las puertas. Entonces estamos pintando los seis lados. Los seis lados son estos, mire. Uno, dos, tres, abajo. Cuatro, cinco, y seis, mire. Seis lados. Se están pintando los seis lados. Y lo que hacemos nosotros es desinstalar todas las puertas. Obviamente, marcarlas. Marcarlas. Aquí tiene su número. Hay que cuidar muy bien estos números. Porque si no, no vamos a ver para dónde va. Y después le ponemos primer. Las estivamos de esta forma. Que esté bien parejito aquí. Y le pasamos primer. Bien parejito acá y primer. Igual de esa forma. También arriba para que vayamos echando primer. Y vaya quedando. Le echamos dos capas de primer. Y eso lo hacemos para que no les entre humedad a las puertas. Y no se vayan a hacer feas. Ni de arriba ni de abajo, miren. Como ustedes saben. De esta parte de aquí llega. Como muy cruda. Y le echamos primer. Para que quede al 100%. En esta parte de aquí solo le echamos primer, compañeros. No le echamos pintura. Solo primer. Pero dos capas. Bien cubiertas de primer. Y ya que está listo. Le damos su lijadita. Ahorita está bien lisito. Porque en realidad viene muy muy crudo. Y ya queda así como queda, miren. Perfecto. Y después de ahí lo que hacemos. Lo que hacemos es nada más lijar la parte de acá arriba con una lijadora. Y con una esponja también si es necesario. Y ya que quede al 100%, la vamos levantando una por una, una por una. Y ya las vamos poniendo aquí paraditas para pintarlas bien. Pero ya nos olvidamos de la parte de abajo y la parte de arriba. Otra forma que también a veces hacemos es recargar todas estas puertas a la pared. Y pintamos la parte donde van las bisagras y la otra parte también. Y la parte de arriba. Pero nos olvidamos de la parte de abajo. Pero en este caso tenemos que hacer a fuerzas la parte de abajo. Entonces no podemos recargarlas a la pared, compañeros. Y ya después de eso vamos lijando una por una. Y las vamos levantando, las vamos levantando. Y seguimos con el proceso de pintar todas las puertas. Y esto es lo único que les quería mostrar, compañeros, cómo lo hacemos. Probablemente les sirva a ustedes si es que lo hacen así. Pusimos las puertas en unos botes de 5 galones. Y no pusimos muchas, nada más pusimos poquitas para que no se vayan doblando. Para que no se vayan a lastimar las puertas. Pero así lo hacemos, compañeros. Hay mucho trabajo. Espero que tengan mucho trabajo también ustedes. Seguimos avanzando, compañeros. Cualquier cosa que andamos. Y vamos a darle, compañeros, porque vamos atrasados. Porque todo urge, todo urge. Saludos a todos, compañeros. Bye.